Presentado por Decathlon, el deporte en su máxima expresión, GNC, la diferencia entre vivir y vivir mejor. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, ya se encuentra con nosotros nuestra nutricionista invitada de esta semana, la licenciada de nutrición, Luisa Ranchos. Luisa, bienvenida nuevamente a la Red Fit, tú puedes tenerla como invitada entre nuestros segmentos de nutrición de esta semana. Como siempre, le agradecemos mucho el tiempo, Luisa. Gracias, gracias por la invitación. Hombre, gracias a usted, va a ser un gusto ahí, como siempre, platicar con usted este ratito. Le cuento que nos gustaría hablar entre nuestros segmentos de nutrición de esta semana, Luisa. Quisiéramos hablar acerca de la alimentación durante la perimenopausia y la menopausia, Luisa. ¿Qué ajustes hay que hacer en esta etapa de la vida de la mujer? Bueno, a ver, empecemos con definir cuándo más o menos empieza la perimenopausia. La perimenopausia empieza a partir de los 35, 38 años, que es cuando uno empieza como mujer a ver esos cambios de aumento de grasa, de que disminuye tal vez mi ejercicio y el aumento de peso es más evidente, ¿verdad? Cuando no tenemos tal vez como unos hábitos bien establecidos. Y la menopausia realmente, el promedio es de 51 para arriba, ¿verdad? Sin embargo, la menopausia se marca ya cuando lleva uno un año sin el periodo menstrual. Ok. Ahí se puede decir que ya entró en la etapa de menopausia. Antes de que suceda eso, estaría en la perimenopausia. Exacto. Entonces, la perimenopausia puede durar a veces cinco años porque hay menopausias tempranas, ¿verdad? Puede ser cinco años, diez años y así se puede ir. Entonces, lo ideal es empezar a hacer cambios a nivel de alimentación porque empieza a haber más resistencia a la insulina, por ejemplo. O sea, somos menos capaces de procesar cierto tipo de carbohidratos, por ejemplo. Ok. Empezamos a acumular más grasa, puede haber insomnio. O sea, hay un montón de cosas que se van desarrollando y que realmente uno no lo ve hasta que ya cae directamente. Ok. Por ahí, algunos ajustes que debe hacer la mujer durante la perimenopausia, dejar de consumir ciertos alimentos, aumentar el aumento de ciertos alimentos, ¿verdad? Sí, a ver, la recomendación es aumentar el consumo de proteína como tal, hacer el ejercicio de fuerza al menos de tres, cuatro veces a la semana, el ejercicio cardiovascular que va a ser, o sea, que al final va a ayudar a todo esto, ¿verdad? Disminuir el consumo de azúcares procesados o de comida rápida, se podría decir, y que sea azúcar simple al final, pues, ¿verdad? Sí, comida rápida, chatarra. Ok. Tal vez, quizás, también por ahí el aumento de la proteína, porque por ahí también coincide en que se entra a la década de los 40, donde también se empieza a perder masa muscular, Luisa, y por ahí estos dos factores se juntan en el caso de la mujer. Sí, bueno, a partir de igual cierta edad empezamos a disminuir nuestra masa muscular y si no tenemos un estímulo adecuado hacia el músculo, eso quiere decir el ejercicio, sin el consumo de cada proteína, o sea, viene una disminución bastante fuerte y bastante marcada a nivel de masa muscular. Entonces, claves, consuma proteína adecuado, eso es según mis requerimientos básicos, ¿verdad? O sea, si esto yo no estoy haciendo ejercicio, lo ideal es que sí se haga. Edad también, ¿verdad? Y muchas veces también acompañado de, por ejemplo, ciertos suplementos. En este caso yo podría mencionar la creatina, que ayuda también a mejorar la masa muscular. Colágeno podría funcionar también y otro suplemento, el magnesio. El magnesio, porque como tienden a tener insomnio, entonces el magnesio ayuda a como que bajar las revoluciones y a relajar y a dormir mejor. Por ahí el magnesio, ¿en qué tipo de alimentos nos vamos a encontrar, Luisa? En semillas, como tal, pescados, creo que hay vegetales, o sea, yo creo que tener una alimentación variada es clave, pero muchas veces es necesario, porque no consumimos todos los vegetales, pero entonces es necesario como que el suplemento de ciertos, perdón, es necesario ciertos suplementos para mejorar toda la condición física, ¿verdad? Ya que estamos hablando de suplementos, Luisa, por ahí también es importante que las mujeres en esta etapa de su vida, pues si no lo han hecho, se acerquen a un profesional de nutrición y que por ahí se asesoren bien en cuanto a cómo es su alimentación y qué tipo de suplementos le va a recomendar el profesional, por ahí para no comprar por gusto, no comprar de más. Sí, yo de hecho tengo ciertos pacientes que van a unas clínicas, ¿verdad? Que dicen que son especializados en hormonas y les dan un montón de suplementos y realmente hay muchos suplementos que no son tan necesarios, ¿verdad? Entonces yo sí considero que ir a un lugar con nutrición o con endócrino o ginecólogo, qué les puedan decir y orientar hacia qué sí y qué no sería beneficioso para cada uno, ¿verdad? Por ahí hablamos también acerca de cambio hormonal, por ahí hay mucho, parece una montaña rusa de emociones también, entonces por ahí lo que usted mencionaba que es bien importante el hacer ejercicio, el entrenar, por ahí se drena mucho esto, se segrean endorfinas, por ahí sube el ánimo y pues el ejercicio siempre puede ayudar, ¿verdad? El ejercicio siempre es bueno, ya sea cardiovascular y de fuerza, pero en este caso combinar ambos, de 3 a 4 días fuerza y todos los días ejercicio cardiovascular o al menos llegar a 10.000 pasos diarios. Ok, que eso le indica o es un indicador de que pues es una persona activa. Activa, exacto. Ok, nos hablaba que el periodo perimestral empieza aproximadamente a partir de los 35 años. 35-38, ¿verdad? Pero sí, o sea, los 40 es bien marcado. Ok, sería importante para aquellas mujeres que nos están viendo y escuchando, que anden alrededor de los 20 y tantos, cerca de los 30, pues que nos empecemos a preparar, ¿verdad Luisa? Porque si tenemos hábitos alimenticios saludables, si tenemos el hábito de entrenar, de hacer ejercicio, cuando llegue esta etapa de la mujer, pues va a ser un poquito más fácil lidiar con ella. Más amigable, amigable a nivel emocional, a nivel físico también, ¿verdad? Porque pues es todo lo que hagamos, yo siempre digo, todo lo que hagamos ahorita es nuestra inmersión hacia el futuro. Sí, porque se lo menciono, porque a veces ya entrando en esta etapa, cuando la mujer se dio cuenta que ya está en esta etapa, empieza también a querer, aparte de todo lo que le está sucediendo, hacer ajustes, hacer cambios de hábitos, y entonces se vuelve un montón de cosas con las cuales la mujer tiene que lidiar, ¿verdad? Está lidiando, ajá, sí. Ok, súper. Hablemos en cuanto a ya el periodo en el cual la mujer ya se encuentra en la menopausia, Luisa. O sea, usted nos hablaba de que esto se marca después de un año sin la menstruación. Pues en este caso, ajustes que habría que hacer es mantener lo que se pueda de la masa muscular, o sea, sin incrementar el ejercicio de fuerza, ¿verdad? Ya sea con ligas, yo creo que he visto últimamente personas de la tercera edad que tienen mucha deficiencia de músculo, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué pasa? O sea, tienen poca fuerza y también hay que recordar que si uno no invierte, pues a partir de la menopausia y a invertir también nuevamente en el ejercicio de fuerza, también vamos a reforzar nuestros huesos, ¿verdad? Porque también empieza la osteoporosis, o sea, es una cadenita que va una tras otra. Entonces, alimentación que sea alta en calcio también. Los lácteos muchas veces algunas personas que tienen intolerancia los quitan, pero hay que saber qué otras cosas nos pueden aportar calcio también, ¿verdad? Por ejemplo. Por ahí ya que hablamos acerca de los lácteos, también asesorarse bien, ¿verdad? Porque muchas veces tomamos ciertos tipos de leche, hay ciertas bebidas que ni siquiera son consideradas leche, ¿verdad? Le hablo al caso de la leche de almendra, que en realidad no es una leche. Es una bebida vegetal. Correcto. Y que las personas optan por este tipo de opciones sin necesidad de, o tal vez porque es una moda, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que todos los alimentos tienen una función en el cuerpo y en caso yo sí tenga alguna intolerancia o alguna alergia hacia algún alimento, pues sí, retirarlo. Sin embargo, siempre hay que consultar con un profesional, ¿verdad? Para no irnos por las dietas famosas. Es correcto. Pues sí, por ahí vemos muchas cosas en redes, muchos consejos en redes sociales y por ahí empezamos a optar por ciertos productos que los escuchamos mucho, pero tal vez no es para nuestro caso, tal vez nosotros sí podemos consumir ciertos productos y los dejamos de consumir sin necesidad, ¿verdad? Sí, yo creo que uno tiene que personalizar la alimentación, ¿verdad? En todos los casos y en todas las etapas de la vida. O sea, ya sea que sea un niño que sea atleta, adulto, ¿verdad? Y ya tercera edad y así irnos así. Porque también recordemos que a partir de los 70 años, más o menos, también empiezan a haber cambios en la parte del gusto y en consistencia de la comida, ¿verdad? Por la falta de dientes y cosas así. Entonces hay que ir haciendo esos cambios y esos ajustes para que el paciente o la persona no se desnutra tampoco. Así es como estamos llegando al final de nuestro segmento de nutrición. Te invitamos a que no te pierdas la segunda parte de la plática que tuvimos con Luis Arranchos en nuestra edición del próximo fin de semana. Continuamos con más. Presentado por Decathlon, el deporte en su máxima expresión. GNC, la diferencia entre vivir y vivir mejor. GNC, la diferencia entre vivir mejor.